El Departamento de Policía del Magdalena Medio, encabeza del Coronel Luis Cubillos, visitó el barrio Kennedy II de la Comuna 6 de Barranca Bermeja. Esto con el ánimo de cumplir un compromiso que, según el Coronel Cubillos, había generado con un menor de la zona. Bueno, nos encontramos aquí en el barrio Kennedy II de la Comuna 6. Aquí estamos cumpliendo primero un compromiso que hice como comandante con el niño Josué, un niño que le prometimos una bicicleta el pasado 20 de julio durante la ceremonia de la celebración del Día de la Independencia. Y hoy vinimos acá con el grupo de gestores comunitarios, con el comandante de la estación, a ser posible y a poderle entregar esa bicicleta a este niño. El comandante también detalló el trabajo que los policías de la zona y miembros de la comunidad han llevado a cabo con la construcción de un parque para niños en el barrio En Mención. Asimismo, quiero decirles que en este barrio, especialmente acá, nuestros hombres y mujeres de este grupo de gestión comunitaria, en coordinación con la comunidad, construyeron este parque, el parque donde estamos en estos momentos, para que todos estos niños de este barrio puedan disfrutar y pasar tiempo de esparcimiento acá en este parque. Y lo más importante de eso, que estamos como policía, contribuyendo a que todos estos niños y estos hombres y mujeres que viven acá, que tengan un ambiente más seguro y sobre todo que puedan convivir en paz, como lo han venido haciendo. Con estas acciones, la policía y la comunidad generan comunicación constante, lo que refleja seguridad y convivencia.